Hola, hoy vengo a explicar lo que significa para mí el programa de música. El programa de música para mí significa diversión y aprendizaje. Diversión porque nos divertimos jugando. Y aprendizaje porque a la vez que jugamos, también aprendemos. Como por ejemplo, todos los juegos que hicimos de preguntas. Estos juegos nos sirvieron para resolver todas nuestras dudas que teníamos sobre el programa de música. Por ejemplo, de quién fundó el programa de música o cuándo se creó el programa de música. También nos han enseñado muchas cosas. Una de ellas es lo del teatro. Dentro del teatro está cómo hay que estar las bambarinas. Cómo son los escenarios de los abritores. O todas las clases de micrófonos que hay. También nos ha enseñado que tenemos que tener mucho equilibrio en el escenario. Entonces, por eso hemos hecho muchísimos juegos de equilibrio. Como por ejemplo, el de la estatua. Ese juego nos ha ayudado mucho a mantener nuestro equilibrio. Y eso sirve para no movernos muchísimo en el escenario del auditorio. Ya que hay micrófonos por los suelos y se recoge todo el sonido del alrededor. Y pues bueno, esto es lo que para mí significa el programa de música. Me he divertido muchísimo con ese programa porque a la vez de nosotros también nos hemos divertido. Nos hemos reído y hemos hecho muchísimas cosas. Hola señorita. Hoy lo que voy a hacer primero es agradecerte. Después te voy a contar mi sensación, cómo he pasado yo en el museo. Ahora te voy a agradecer por todas esas actividades que tú nos has dado. Y por estar ahí juntitos nosotros y nuestros compañeros, ahí jugando, haciendo actividades. Y ahora te voy a contar mi sensación. Para mí, no sé, es una clase muy divertida. Allí haces actividades, juegas y aprendes a la vez. Bueno, que gracias a esas clases, yo me he divertido en el colegio, yo y mis compañeros. Y te agradezco muchísimo. Adiós. Profesores y maestras, hasta mis compañeros. Un abrazo muy fuerte a todos. Hola señorita, hoy te voy a decir qué significa museo para mí. Aquí está la redacción. Y también voy a hacer un vídeo leyéndolo, ¿vale? Así me estoy mejor. En este vídeo voy a hablar de qué ha significado para mí museo. Vamos a ello. Museo es un proyecto que pretende proponer la integración de niños y niñas a través de la realización de actividades artísticas. Y lo ha conseguido, pues en las horas de museo me gustaba ir al salón de actos ya que la profesora realizaba con nosotros talleres, tales como teatro. Jugábamos a las estatuas y actuábamos como si estuviéramos en un teatro. Talleres de danza. Nos daba la oportunidad de ponernos en grupos con los compañeros que queramos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de realizarlo con todos ellos. En este bailábamos y compartíamos risas. También pasábamos horas más tranquilas cuando la profesora se sentaba y nos contaba cuentos. Disfrutaba mucho con sus divertidas y curiosas historias. Realmente museo ha significado mucho para mí, ya que comparto y paso unas horas y momentos muy divertidos con las personas de mi alrededor, mis amigos y profesores. Espero que te haya gustado. ¿Qué ha significado el museo para mí? El museo formaba una actividad en nuestro cole. Fue una vez a la semana. En que me he divertido mucho con mis compañeros y profesores como Diego Muñoz y Olga. He aprendido a jugar en grupos y sacar mi creatividad artística, como la música, pintura y teatro. He desarrollado mi imaginación. El museo también fue unos momentos alegres, celebrándolos al ritmo del tambor. Tambor, tambor, tambor y el silbido. La celebración del museo del sexto curso ha sido diferente. Porque la señor Carmen, que yo admiro mucho, no estaba. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.